¿Cómo usar LinkedIn de manera profesional? ¿Cómo destacar con tu perfil personal o tu perfil de empresa dentro de la red B2B por excelencia? Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. LinkedIn es la gran herramienta para poder efectuar tus comunicaciones y para que te vean. Esta herramienta de LinkedIn, propiedad de Microsoft, es hoy por hoy la mejor red, prácticamente la única en Business to Business. Si tienes una empresa o eres un profesional cuyo target o cliente objetivo es otro profesional o otra empresa, tienes que estar aquí. ¿Y cómo tienes que estar? Hay varios pasos. Los pasos que debes seguir para tener un buen perfil, sin mentir, evidentemente pasan por un buen perfil, en el cual quede calcado qué necesidades cubres de mercado. Si tuviéramos que hablar de un top 10 o un top 5, ya sabes, lo digo siempre, simplemente cuáles son esas necesidades que tú como profesional estás cubriendo a tu cliente objetivo. El segundo punto es usar la herramienta. Para el uso de la herramienta yo distingo dos tipos. Uno, contactar. Una vez has identificado quién es el que te va a contratar o quién quieres que te vea, tienes que contactar con él. En LinkedIn funciona de la siguiente manera. Yo puedo contactar con y hablar con las personas que son de nivel 1, mis amigos, por decirlo de alguna manera sencilla. Si mis amigos tienen muchos amigos de segundo nivel, yo puedo acceder a esta gente. O sea que cuanta más gente de primer nivel tengas, más gente de segundo nivel. Por lo que podrás hacer que te vea más gente y podrás luego enviar emails internos de LinkedIn a toda la gente de primer nivel y de segundo nivel. Por lo que más es más. Pero también otra estrategia sería el simplemente contactar con tu público objetivo, no con todo el mundo. Sea cual sea la estrategia que uses, contactar, contactar y contactar. Y a la vez que contactas, enviar un mensaje. Simplemente de presentación. Hola, Pepe, hago esto, me dedico a esto, si algún día me necesitas, aquí me tienes. O si quieres nos vemos la semana que viene. Atención, interés, deseo y acción. ¿Te suena? Pues eso es lo que tienes que plantear en ese mensaje que vas a enviar a tu público objetivo. En ese uso también hay otro punto que son los grupos. Tienes 50 grupos, métete en todos e intenta comunicar. La segunda parte en el uso es emitir contenido de valor. ¿Y cuál es el contenido de valor? ¿Cuál es tu expertise? ¿A qué te dedicas? Pues haz que lo vean en esta red, en LinkedIn. Que vean en LinkedIn a qué te dedicas y cómo solucionas el problema. Cuéntalo. No necesitas una web. Escribiendo un artículo en Pulse en LinkedIn queda y además posiciona. Por lo que si haces eso, es muy posible que tus contactos además vean cómo haces de bien tus cosas. Lo ideal sería un vídeo, un podcast, pero si no tienes, foto y texto muy resumido ABCD. Con las dos cosas, con LinkedIn hecho atiento, seguro que puedes llevar tu marca al siguiente nivel. Si quieres saber más en comovender.info o simplemente en linkedintutorial.es, tienes más información, va paso a paso e incluye lo mejor de todo. Que es una revisión personal por mí, de tu perfil de empresa y personal. ¿Cómo conseguir precisamente ese main sponsorship de 2 millones y medio de euros? A través de LinkedIn. En este curso te voy a contar exactamente diversas cosas que debes saber del buen uso de LinkedIn. Suscríbete.